Jugar de una manera inteligente, por supuesto, pero nunca, nunca, nunca hemos renunciado a buscar el arco. Si ustedes se fijaron, yo jugué con cuatro delanteros. No hay un equipo que venga a jugar con cuatro delanteros acá. Discúlpenme, el que me dice que es antifúgo, otra vez vuelvo a decir, no sabe nada de fúgo. Ahora, no es mi culpa que un equipo que invirtió millones no pueda encontrar la fórmula de poder hacernos ni siquiera un gol. Eso para mí es algo que, bueno, no me concierne, ¿no? Pero yo vine a hacer mi trabajo, vine a sacar puntos acá de La Paz, cosa que muchos equipos no lo lograron y equipos mucho más grandes que nosotros. Entonces, es un resultado que nos sirve, un empate de visitante, un resultado muy positivo. Además del rendimiento también, hemos tenido un excelente rendimiento y nos vamos contentos. Nos vamos contentos.